Villahermosa, Tabasco, 16 de abril. El lunes 16 de abril a primera hora del día, el partido Movimiento Ciudadano ofreció una rueda de prensa para dar a conocer los nombres de los candidatos que resultaron favorecidos por las encuestas realizadas por las empresas Ipso Vimsa, Icovarrubias y Asociados, para las 17 alcaldías y 21 diputaciones locales por mayoría relativa, y que al estar mejor posicionados que los otros participantes del Frente Progresista por Tabasco, lograron algunas de las candidaturas en disputa. Corrió por cuenta del líder del partido Movimiento Ciudadano en Tabasco, Gaspar Córdoba Hernández, presentar a los virtuales candidatos que representarán a ese instituto político en las elecciones del próximo 1 de julio. Que la presencia de nuestros, o los cinco compañeros que van a contender por una elección de mayoría, y además también felicitar a otros compañeros que estuvieron a décimas de ganar la respuesta, que inclusive, por ejemplo, aquí está el ingeniero Jorge Guzmán, que le agradezco su presencia. El caso del ingeniero Saúl Encentra, el caso de Rafael Vázquez, jugando en Conuda, el caso de Isidro Jiménez, en Jalapa, el caso de Héctor Díaz, en Balancán, lo cual a mí me llena de satisfacción, porque muestra claramente el posicionamiento que ya hay del Movimiento Ciudadano en el Estado de Tabasco. ¿Y por qué digo que es claro el posicionamiento? Bueno, en primera, porque nos toca competir, aunque internamente, y como partido cualidado, con una militancia más amplia del partido mayoritario que participa con nosotros, en este caso el PRD. Sin embargo, con el perfil de nuestros cuadros y el trabajo de posicionamiento que se tiene, como comentaba hace un rato, bueno, pues estuvimos compitiendo prácticamente en igualdad de circunstancia. Para alcaldías se posicionaron por Tenosite Alonso Huerta y por Emiliano Zapata Mauricio Rosario May. En el caso de las diputaciones locales, para el tercer distrito se perfiló el doctor Ezequiel Ventura Baños, por el doceavo distrito el triunfador fue Anicasio Bando Magaña y por el quinceavo distrito Gaspar Córdoba Hernández. También se obtuvo una candidatura a federal en la tercera circunscripción por parte de Nelly Vargas Pérez. Al cuestionar los reporteros respecto a las posibles impugnaciones que pudieran presentar los presuntos agraviados por los resultados, el diputado federal Pedro Jiménez León respondió. Mire, en el caso nuestro, y tenemos que hablar por Movimiento Ciudadano, no podemos hablar por lo que hagan nuestros partidos, nosotros sí consideramos que la herramienta que se señaló de la encuesta, como todo método manejado por el ser humano, pues tiene evidentemente su margen de fallibilidad, ¿no? Sin embargo, quiero decir que el resultado que nosotros obtuvimos es un resultado bastante bueno por el perfil de los candidatos que van a encabezar las candidaturas. Por eso, yo coincido con lo que aquí dijo nuestro amigo Anicasio Bando, en el sentido de que aquí no hay perdedores, aquí hay ganadores y todos han ganado el respeto al posicionamiento que tienen en los municipios, y todos ellos siguen dentro del proyecto, porque en este proyecto, como bien decía nuestro compañero Alonso de Tenosique, en este proyecto cabemos todos. Con relación a la pregunta directa, si nosotros respaldaremos alguna impugnación, la respuesta es no, y es no por una razón. Nosotros fuimos muy claros y siempre planteamos, y aquí debo reconocer, el trabajo inteligente, el trabajo mesurado, el trabajo profesional y respetuoso, con el que se condujo el ingeniero Gaspar Córdoba al interior de la Comisión de Candidaturas de la coalición. Nosotros dijimos que aceptábamos el método y dijimos que aceptábamos el resultado. No somos gente de palabra, por lo tanto, aceptamos el resultado que se haya obtenido, y para nosotros es un asunto que ya está cerrado. Es decir, respetamos el resultado de la impuesta y vamos a trabajar ahora porque lo que viene es la segunda etapa. Y la segunda etapa es conquistar la voluntad ciudadana para obtener la victoria el día primero de julio.